Música Un grupo de personas de San Felipe, Ciudadón San Felipe, se volvieron a manifestar para exigir a las autoridades que baje el costo de la gasolina. Los manifestantes bloquearon por espacios de una hora la carretera que conduce a Mexicali, esto a unos metros de ahí de la escultura de los arcos, para posteriormente marchar sobre la calzada Chetumal hasta llegar al monumento a los pioneros, en donde se realizó la ceremonia oficial del 90 aniversario de San Felipe. Ahí estuvieron las autoridades y bueno, pues estuvo la regidora Carmen Alicia Arámburo, ella vino en representación del alcalde, quien pues no vino a la celebración de San Felipe por algún motivo, pero bueno, pues todo el mundo comenta y dice que fue por estas manifestaciones que se dan. Y bueno, mire usted, aquí en esta manifestación pues hubo bastantes particularidades, una de ellas es de que había esfuerzos por contenerla, había esfuerzos por que no se diera, pero no fue así, algunas negociaciones, algunas cuestiones que ahí se dieron. Pero una de lo que más llamó la atención es cuando pues el repudio manifiesto hacia el delegado, aunque bueno, pues claro está que no es su asunto lo del precio de la gasolina, pero no ha sabido conducir políticamente el asunto y dialogar con las partes, mantener esa política que le ha caracterizado a Raimundo Jiménez León de estar apartado de la sociedad y bueno, pues eso le llevó a que se manifestara el repudio y bueno, pues se dio así. La manifestación por momentos logró acallar, logró ser más fuerte en su volumen de voz que los oradores del acto oficial y bueno, pues esto es lo que ocurrió hoy en San Felipe, no hubo bloqueo de gasolineras, solamente esta manifestación y bueno, pues se dice que la lucha va a seguir y que va a haber negociaciones allá en Mexicali, en la Cámara de Diputados, en el gobierno federal, en fin. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra a este respecto.